...está muy soleada y frica tarde de domingo para platicar con ustedes sobre un libro que nos puede salvar la vida. Lo digo en serio. Contrátame es un libro de Bob Vargas que no solo sirve a los estudiantes universitarios, sino a todos aquellos que de repente nos tronamos los dedos porque no la vemos llegar, porque no sabemos preparar un currículum, porque no sabemos enfrentar una entrevista, o porque simple y sencillamente nos urge conseguir un empleo. Y bueno, pues quién mejor que esta experta en lo que son los temas de recursos humanos que ya lleva un largo tiempo trabajando para Zona Jobs, que es un espacio dedicado exclusivamente a todos estos temas que tienen que ver con la contratación, con el perfil del contratador, con las entrevistas, con respuestas a las personas que las realizan. En fin, y Bob Vargas ya tiene un largo camino recorrido en este campo. Y vamos a dejarle un micrófono a Bob Vargas para que nos revelle todos sus secretos que aparecen en este, de verdad, muy divertido y sobre todo muy práctico libro, Contrátame. Bueno, muchas gracias, Sashi. Chicos y chicas, pues voy a pasar de este lado para dar un poquito más cerca de ustedes y que me cuenten su experiencia porque no sé que lo que van a librar. En esta lado de la experiencia que nos platiquen, ¿cómo les ha ido buscando trabajo? Digo, por aquí a ver un poquito para hacer un soldeo, ¿quiénes de aquí están en un trabajo ahorita? Digo, no me acuerdo. ¿Quién está buscando ahorita un empleo? ¿Quién no le lleva bien ese empleo, ya medio rolosina, que le va a otro trabajo? Muy bien, les agradezco mucho que estén aquí. Vamos a, pues vamos a platicar un poco de qué está pasando en el mercado laboral, ¿qué están buscando las empresas de un candidato? Precisamente me gustó este título, ¿qué buscan las empresas? Y pensar si tenemos ese género, ese adribe. Y en el tema de contratación hay muchas cosas. Tiene que ver con currículums, tiene que ver con entrevista, tiene que ver con identificar fortalezas, con estar a veces en el momento indicado con la persona indicada, o la red de conocidas indicada para llegar a un puesto. Yo me voy a enfocar ahorita en algunos puntos nada más que tienen que ver con cómo convertirse en candidatos más atractivos y más sexy para las organizaciones. O bien si quieren emprender, si eso es lo que tienen en mente, autoemplear, si necesitan un negocio, pues cómo también pueden tener un perfil muy atractivo. Para empezar, déjenme hacer un ejercicio así más o menos rápido. Quiero, por favor, chicos, saber más o menos en esta área, en esta área, que escogen a un compañero, a una pareja. Escojan a una pareja rapidísimo, así, unos minutitos nada más. Aunque no se conozcan, no importa. Volten a ver a una persona y así, tómense de la mano, por favor. Rapidísimo, por aquí, muy bien, muy bien. A ver acá, qué fila. Chicos, tomaditos de la mano. Voy a supervisar el que esté tomado de la mano. Muy bien, ya se tomaron de la mano. ¿Ve aquí qué pasó? Mano, mano, claro. Ahora, véanse los pies. Vean quién tiene el pie más grande. Pie más grande, por favor. Chicadito, pie más grande. Bueno, muy bien. El que ya por ahí está, y tú que no me lo quedas. No, 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 hay que, a lo mejor no tardar intelectuales, pero sí, chequen quién es grande, quién es chico. El pie chico, cierre su puño, por favor. Pie chico, que tenga pie más chiquito, cierre el puño. Ya estamos todos, puñito cerrado. Muy bien. Ahora, el pie grande, trate de abrir ese puño. Pie grande, quiero abrir. Abriendo el puño. Pie grande, abriendo. A ver acá. No. No, no, tampoco tiene que ser tan violento. A ver, no, se pudo, no se pudo. No. ¿Por qué no se pudo? No, por allá había un pie chiquito con un poño muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Pudo haber sido una experiencia muy rápida, muy sencilla. Pie chiquito pudo haber cooperado un poco más y abrir la mano rápidamente. Y pie grande, darle menos fuerza. Pero a veces eso pasa en el mercado laboral entre una empresa y un candidato. La experiencia puede ser mucho más agradable, mucho más amena. Llegamos, nos presentamos en un trabajo, llenamos un perfil, tenemos una entrevista. ¿Y qué pasa? Que nos sentimos cómodos, nos sentimos como que vamos a fluir bien en ese trabajo. Somos en ese momento un pie chiquito que tiene su puño y que de repente está con las organizaciones y que dice, ¿qué tan fácil o qué tan difícil va a ser abrir este puño hacia las empresas o hace que me contraten? Pero ¿saben qué es lo que pasa en ese momento? Que a veces como pies chiquitos vamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con toda la inquietud de que podamos ser contratados. Y entonces pie grande, el empleador, es una persona que no coopera mucho. Es un reclutador que a veces tiene sus vicios, que es el, por ejemplo, que está más emocionado porque la persona provenga de una determinada carrera o que venga de una determinada universidad o de alguna otra institución académica o que tenga tantos años de experiencia en el mercado. En fin, todos los reclutadores tienen a veces sus propios vicios. Para y que esto sale en el momento, por supuesto, de una entrevista. ¿Y qué pasa? Que estamos como en esa lucha de pie grande, con pie chiquito. Va a haber ocasiones en que el trabajo nos va a fluir muy rápido, pero va a haber otra en que vamos a tener que meterle mucho más trabajo para que entonces podamos ser un candidato atractivo, un candidato sencillo y que nos puedan considerar para ocupar un puesto. ¿Me ayudan, por favor, con la teoría? ¿Sigan? No sé si ustedes tengan más o menos, ya las personas, sobre todo que tienen experiencia en el mercado laboral, tengan alguna idea de estas cifras, pero generalmente un reclutador se da cuenta en los primeros cinco minutos si ese candidato, si la persona que tiene enfrente puede ir para un puesto o no puede ir, o de repente hasta dice, bueno, no lo considero como para esta posición, pero que puede servir para otra. Y el 90% de los reclutadores llega a esa conclusión a los 15 minutos de que está frente a ustedes. ¿De qué los oyó platicar un poco? ¿Qué revisó el currículum? ¿Qué les empieza a hacer una, dos, tres preguntitas para hacer relación? En ese momento se da cuenta si es una persona que va un paso adelante o ya va a concluir la entrevista nada más por un mero trámite, pero no está tan convencido de que ustedes van a ser un candidato bueno o un candidato idóneo para el puesto. La que siga, por favor. ¿Qué es, chicos, lo que para mí es muy importante transmitirles y que creo que van a tener que tener muy en cuenta siempre que estén buscando un trabajo o cuando estén en la parte de el emprendimiento? Que cuando tú eres un aspirante a un puesto, puedes impresionar verdaderamente a un reclutador, pero a veces decidimos quedarnos únicamente en la parte de hablar. En recitar, un poquito casi como si fuera una oración que hemos hecho, dónde hemos estado, cuántos años tenemos de experiencia. Y tenemos que ir mucho más allá. Hay que ser mucho más agresivos, mucho más entregados para convertirse en una persona atractiva y verdaderamente muy sexy para el puesto. Hay una grafiquita, si me llaman, con la siguiente lámina. Creo que ahí no la van a alcanzar a ver, pero este es un material que por ahí con todo gusto se los... quienes siguen todas, ahorita lo vamos a platicar, no puede ver, se los pomanda. ¿Qué pasa cuando les preguntas a las personas que están en la empresa, en el área de recursos humanos, por qué no pudo llenar una vacante con el candidato que tenía en mente? Y fíjense que de aquí a estos números hay algo que me llama mucho la atención. Un primer grupo muy, muy grande de empleadores, de gente de recursos humanos, dijo que a la persona le falta experiencia para cumplir el puesto. Ahorita vamos a entrar en el tema de la experiencia y qué pasa, si yo lo he trabajado mucho y tal, pero bueno, dice, creo que no tiene la experiencia suficiente. Pero ¿saben cuál es la segunda característica que menciona un candidato? Según un empleador de por qué no pudo llenar el puesto, que el candidato no supo venderse. O sea, dice, oye, bueno, pero a ver, tienes aquí a cinco. ¿Y por qué no pudiste llenar el puesto? Bueno, pues porque de esos cinco nadie me supo hacer un quimito con el ojo, nadie me supo conquistar. Entonces, la persona no sabe venderse o tiene que ver con un tema de diferencias y discriminaciones salariales. Ellos tienen un presupuesto, un signito de pesos en mente, yo tengo otro y no podemos llegar a un acuerdo. Y así van más o menos desarrollándose diferentes razones por las que la empresa decide no contratar a una persona. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? En esta parte de justamente no saber venderse, les quiero poner un ejemplo. A ver, déjenme recordar, ¿cómo te llamas? Fidel. Fidel, ¿tú tienes novia? ¿No? Bueno. Fidel, ¿tú un punto donde andas buscándote? Ahorita que estás buscando pareja, que buscas novia, ¿saldrías aquí exactamente a la calle de Tacuba con un letrerito aquí que dijera, ¿a quién podés poner? Mira, como imagínate de ser, irías tú caminando así por la calle a quien corresponda, para que se te acercara así un muro de chicas y que de repente dijera, bueno, entonces ya que se acercara y a lo mejor te podrías decir, entonces sí me convences tú más o menos, contigo pasa una segunda cinta, contigo sí, pero no terminarías haciendo, ¿qué podría pasar en ese momento? O puede ser que te lleguen como un pan de avenidas, entonces vengan así todas las chicas corriendo, o puede ser que la gente diga, bueno, ¿qué pasa? Yo saldría con un señor a quien corresponda, no, Fidel, tú tienes un nombre y un apellido, te gustan ciertas cosas, tienes hobby, tienes un talento, tienes fortalezas, que pones a disposición de una empresa. Entonces siempre pregunto, ¿tienes por pareja a quien quieres o a quien se cruza en el camino con los trabajos? A veces pasa igual, yo recibo muchísimos currículums que me dicen a quien corresponde. Y aquí al fondo me se ve, y se me puede considerar para un puesto, y yo creo, y entonces yo les digo, bueno, la persona que está detrás de la computadora, tiene un nombre y tiene un apellido y se encabia de hacer un reclutamiento y tiene ya muy específico algunas características del puesto. Entonces, ¿se acuerdan que en una lámina anterior yo les ponía, podemos impresionar, pero decidimos hablar? Entonces, desde un principio, cuando uno está empezando su búsqueda laboral, es muy importante que prestemos atención a estos detalles, porque estos detalles nos van a ser diferentes, nos van a ser atractivos para el reclutador. Si a mí me llega un correo electrónico con un correo que va dirigido, con mi nombre, con mi apellido, me dicen un poco por qué quieren estar en el puesto, que estos son algunos currículums que muchas veces mandan un correo electrónico para acompañar su currículum, si bien ha sido personalizado, se los juro que yo en ese momento digo, me llama la atención levantar el teléfono y buscar a esta persona, porque sé que se tomó el tiempo para esos pequeños detalles. A la hora que uno busca, en el momento en que uno busca trabajo, no todo se relaciona, por supuesto, único que estudiaste, ni cuál fue tu pobre de académico. Por ejemplo, aquí, ¿quién tuvo o quién está en la escuela? ¿Quién es niño de 10? Bueno, de 9, de 8.5. Bueno, de 7, y ya de abajo ya no le entro tanto por qué, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que en el momento en que uno está buscando, a veces no importa tanto qué estudiaste, no importa tanto si tuviste una mención honorífica, o cuál fue el promedio con el que se vieron, lo más importante va a ser cómo te plantes frente a un empleador, cómo puedas hacer esa vuelta de acuerdo de tu perfil, de tu currículum, cómo puedas verte ser. Es decir, siempre les hablo de que el aspirante a un puesto tiene que tener como un nuevo ADN o como una nueva genética, ¿no? Y tiene que saber explicar en un término sencillo, muy clarito, o a veces un poco así como coloquial, por qué yo soy el indicado para este puesto. ¿Qué voy a dar de mi parte para que me consideres el candidato de hoy, para que me consideres un grupo? Siempre les digo, esta es una anécdota que comparto muchísimo con los candidatos, que les digo, recuerden el número 300, así tengan el número 300 en su mente. ¿Y en qué están pensando la película? 300 seguramente. Y les digo, no, no, piensen en ese 300, piensen que 300 es el número de personas que pueden aplicar a una sola vacante. A veces cuando en una bolsa de trabajo publicas la vacante, pasan unos cuantos minutos y empiezas a las 6 currículums, y currículums y currículums, de tal manera que para una posición de lentes, por ejemplo, que esto es algo que yo veo, en poco tiempo tengo 300 currículums. Imagínense cuando se revisa este documento y dice a quien corresponda, o no viene la información como muy personalizada, ¿qué hace la persona en ese momento que envía el currículum a la vida? Y ya no puedes seguir en el proceso. ¿De qué puedes echar mano? Bueno, yo lo que siempre sugiero es que intentes imaginar, y ahorita voy a hablar de esto más adelante, cuál es una cualidad personal, una cualidad única como candidato que te hace de mí, que te hace diferente a las 299 personas que va a estar aplicando para un puesto. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, aquí para que recuerden a la pareja y no saben por qué letrero de quién corresponda. La que se diga, por favor. Un poco más. ¿Qué queremos? Y justo esto es algo que platico en mi libro, que su perfil aprenda a gritar, aquí estoy, yo soy un aspirante, un puesto importante, yo tengo todo lo que tú necesitas, que tu perfil realmente aprenda a gritar, contrátame cuando está buscando trabajo. ¿Qué podemos hacer para lograr eso? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Quedamos un poquito más. Aquí es para darnos una idea de qué le interesa al mercado laboral. ¿Qué creen de estas 3 opciones que le interese más a un rebutador? ¿Que el candidato tenga gran experiencia en el mercado laboral? Demostrar que sabe tomar decisiones, o hablar un idioma y entender cierta apariencia física. ¿Cuál de los 3 es la demás? A ver, vámonos con votación. ¿Quién dice la 2? ¿Manitaria? ¿Quién dice la 2? ¿Mayoría? ¿Quién con esa? Demostrar que sabe. ¿Quién dice la 1? ¿Quién piensa que se fija nada más en la apariencia física a un rebutador? ¿Hacia alto? ¿Auto alto por qué se hirve? Muy bien. Se me hace que a los que menos van a les llevar una asesoría personalizada por tener ese valor de levantar bien hasta la mano. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué pasa? ¿Me ayudan con la siguiente? Las 3. Realmente el reclutador se fija en las 3 cosas. Es cierto que de acuerdo con... ¿Se acuerdan que empezamos platicando un poco de los vicios que puede tener un reclutador? A veces le puede dar más peso a que hable un idioma. A veces le puede dar más un idioma específico o se encuentra. Pues en ese momento me voy a fijar más que el candidato traiga cierta experiencia a un tema de un idioma. Habrá posiciones, yo he visto por candidatos, en donde verdaderamente no importa ni qué carrera, les digo, ni yo conmigo. Pero con que hable un buen inglés, eso es suficiente para que puedan ser contratados en ese momento. Entonces va a variar mucho. Pero aquí, como les digo, es muy... A veces depende de lo que traiga en mente el reclutador y depende de quién tengamos nosotros como candidato. Me ayudan un poco con la decidencia, por favor. ¿Qué es una fortaleza? Algo que puede desarrollar con lo grande, los problemas con una bronca y la capacidad para hacer cierta ocupación. ¿Cuál creen que es la descripción de este concepto? Manita, para la 1, ¿quién me dice? Algo que se puede desarrollar con la bronca. Salir adelante en las broncas. Muy bien. Capacidad para ejercer cierta ocupación. Gracias. ¿Me ayudan, por favor, ahí a ver cuánto más de estos votos? ¿Con la que siguió? Bueno, por ahí tenemos una cuestión. La más importante era la ingresa, la tercera. Esta es la... La ingresa es con un adiós material. Es una capacidad para ejercer cierta ocupación. Cuando nosotros vamos a estar en una entrevista de trabajo, es muy importante que tengamos muy claro qué es aquello que nos hace disaparecer. Haz lo que se conviene que tienes. ¿Y tu debilidad? ¿Te gusta el chico? ¿Te gusta el chico? ¿Te gusta el chico? ¿Presionado? ¿Te gusta el chico? ¿Te gusta el chico? ¿Te gusta el chico? ¿Te gusta el chico? Pero, guardando silencio, aquí, ¿cuál crees que es tu fortaleza? Este, yo, tengo una de las cosas. ¿Tienes un hito por ahí, algún día me lo tenés para un trabajo de adelante o algo? ¿Qué? ¿Cárea de oportunidad crees que tengas ahí? Yo creo que es un joven que va a poner todas sus expresiones de su empresa, todo su talento de su empresa para ser atractable, cada vez. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué les pregunto esto, chicos? ¿Se acuerdan del número 300? ¿Lo tienen en mente todavía? Imagínense que de repente llegan esos 300 currículums y yo los abro y siempre ponen un recuadrito, que a mí me encanta porque es así como el que me brinca. Y entonces, veo ese recuadrito donde te ponen todas y debilidad. Soy perfeccionista, soy ego. Imagínense 300 respuestas de ese tipo. Entonces, en algún momento, el que está ahí en la con sus manos dice, ¿Cómo le hago? 300 perfeccionistas. ¿Y a cuál de estos se les cojo, no? O 300. Aquí regreso a esta parte con lo que iniciamos en la plática. Es muy importante saber cómo nos vamos a distinguir. No tiene nada de malo ser perfeccionista. Yo creo que es una cualidad que le da muchísimo. Pero hay que saber cómo vamos a exponer esa característica, cómo y qué ejemplos vamos a dar. Cómo vamos a ver de nuestros resultados siendo perfeccionista. Entonces, dejo aquí un pequeño asterisco porque es muy importante que cuando, desde que ustedes están buscando trabajo y van a ir, van a empezar a mandar sus currículums, tengan muy bien identificado dónde está la fortaleza, dónde están sus debilidades y dónde están sus áreas de oportunidad también para acercar su trabajo. Eso va a ser algo que también. Ayúdenme por la que sigue, por favor. ¿Alguna más? Fíjense, cómo... A ver... Voy a ir acá, otra, sí, sí, de por acá. ¿Cómo describiría a una persona con estas características en un currículum? Fíjense, vamos a ponerle. ¿Alguien aquí es de comunicación? ¿De la de comunicación? Muy bien, está bien, comunicación. A ver, estudié comunicación, cinco años de experiencia, quiero hacer una mezcla más adelante sin que mis hobbies son correr y los siguientes. ¿Quién me levantó la mano por allá? ¿Tu nombre es? ¿En comunicación? Sí. Ah, sí. Ok, con estas características, dame más o menos una idea de qué título le pondrías a tu currículum. Ah, sí, lo que está en el mercado de ti. Bueno, sí. ¿Cómo te vendrías? ¿Tú ya terminaste de acabar el cero? ¿No? No, no, no. Ok. ¿Cómo harías tu título de currículum? ¿Uplicación? ¿Cómo sería? Pues yo tenía un elemento distintivo. No, no, tenemos que pasar las cosas. Ya vamos a ver cómo. ¿Por qué quise poner este cero, chicos? Ahorita voy a entrar en material de algo que es importante cuando estamos buscando la herramienta del currículum. ¿Qué pasa? Que a veces nuestro propio currículum, el currículum, ahora me cuenta que es así el, nuestra primera fotografía, ¿no? Es el punto partida y seguro que sea muy bien la gente que ya está trabajando. ¿Y qué pasa? Que a veces yo veo los propios currículums y en los currículums no tiene un título atractivo, no tiene una información atractiva, no viene como, no hay algo que le diga, hijo, me caigo de amor en este momento por el calculato. Entonces, el currículum es la primera herramienta con la que nos vamos a acercar a un trabajo. Sí es muy importante que pensemos cómo le vamos a poner, qué título va a llevar, qué tipo de información sobre mis estudios va a llevar, cómo voy a ver los resultados. Todas estas son características que pueden tener 300 candidatos. Regresados de comunicación, hay muchísimos, gente experimentada, hay muchísima. Vamos a buscar ser distintos a todas las personas que están buscando una oportunidad. ¿Qué hagas con la siguiente? Quinto para acordarnos. ¿Qué pasa? ¿Por la que sigue, por favor? Una más. Vamos a echarlo un poquito muy rápido, uno de los datos que no puede faltar en el currículum. Si quieres, vámonos con la presentación. Rápido, rápido. Muy bien. Estas son algunas cosas muy básicas del currículum. Les hablaba de tener un título atractivo. Bueno, olviden aquí. Estas tres cosas, ¿qué creen que es más importante en un currículum? Para ustedes. El título de datos personales, nombre y dirección, datos personales y referencias sin historial académica. ¿Qué creen que de plano, aparte de que lleves un hombre, tanto puede faltar en el currículum? Las referencias. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién le dijo referencias por aquí? Referencias. ¿Qué más creen que no puede faltar en el currículum? El objetivo. ¿Qué más, chicos? De aquí a... La experiencia. Y de las habilidades que mejor venden un se ve que hay que crecer. Muy bien. ¿Quién cree que mencionar todos los trabajos en donde han estado es importante? No, ¿por qué? No, no sé. No es porque se llenan las hojas, ¿verdad? Y hay que hacer mucho más sintetizas. Lo que conseguí en el puesto y qué tan importante fue ¿cuáles? ¿Quién cree que eso es lo más importante? Bueno, finalmente, y eso es cierto, que lo más importante es que tenemos que hablar de qué conseguí en el puesto, cómo lo logré, cómo llegué a ser tu resultado. Y saben qué pasa, chicos, que en el 90% de las veces de los currículums que he revisado, no está esa parte. Ponemos nuestro título, ponemos en qué escuela, dónde ha ido a la primaria, dónde estudié natación, a dónde me gusta ir de viaje. Todos esos datos están, menos la parte de entender qué es lo que han hecho en su vida. Y cuando ustedes llegan a una entrevista en trabajo, es muy importante que quizá al reclutado le quede muy claro qué es lo que han hecho. Que ahorita vamos a hablar también rápidamente de la parte de la imagen personal cuando ustedes llegan. Y, por supuesto, no puede faltar la parte de una referencia justamente laboral que me pueda decir exactamente dónde se han desempeñado y cómo se han desempeñado. Voy a hacer una pausa la próxima vez en nuestro currículum que hable de la imagen personal. ¿Alguien de aquí se dedica a hacer reclutamiento o atracción de personal? ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Germán, ¿puedes acercarte a tu cuerpo? Germán, fíjate que una entrevista en trabajo contigo mañana, así, con este granito, llega el monstruo y te ponen los brazos. Y de eso yo, llega y voy, o no, me da la entrevista en trabajo y te dice, hola, ¿cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por recibirme. Yo quiero, no, 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 no. Yo estoy en trabajo, pero no sabes, me pasa muy bien. ¿El proceso de la palabra? Germán, vamos a aceptarlo, no, déjame que te cuente conmigo. Germán, tú querías unas cosas. ¿Qué pensarías? ¿Qué es una gente que le haría en el guaje? Pues la primera gracia ocurriría por necesidad, la verdad, por necesidad. No necesitaba, está, ¿verdad? Así es. ¿Sería? Se te andojo a continuar con el estudio? La verdad, como tú dices, tenemos que analizar las competencias que no tenés un candidato que tiene que ir adecuadas para un puesto. Para relaciones públicas, pues se volvería a lo mejor algún tipo de habilidades, pero si yo requiero un área de auditoría o alguna situación así más, pues como que es un poco fuera de... Tanto que yo llegaba así de repetir, yo no había hipótesis. ¿Me han ido? ¿Me han ido? ¿Te han visto? ¿Cómo lo sentiste? No, pues me sentía, era muy fuerte, un poco fuera de lo que era un poco cómodo. ¿Me sentiste que iba a ir un poco? ¿Y el espacio, claro? Bueno, sí, por supuesto, ya de la sala. ¿Sentiste que merece espacio? ¿Te haré como una imagen de seriedad? No. ¿Qué pasa, chicos? Muchas gracias. Sí, vengan a la sala. Adelante, yo creo que tú sí contratas porque me reclutas conmigo. ¿Qué pasa, chicos? Que a veces en este tema de la imagen personal y que voy a continuar ahorita con el que voy a seguir hablando del currículo, ¿se acuerdan que al principio yo les decía en el ejercicio de la manita y todo esto, que en la manita y habla, nada y tal, que los empleadores y los reclutadores son diferentes? A veces uno trae una perspectiva. Y uno, por ejemplo, piensa que traigo el mejor argumento y que me voy a vender lo mejor posible y que cumplo todo. Y llegamos a la entrevista de trabajo y resulta todo lo contrario. Y entonces queremos echar manos de algunos recursos personales. Bueno, antes le voy a platicar al Germán que yo hacía eso. Ya me imaginaba por cada tránsito. Así, así, imagínate, esas horas que tú acabas de poner, ponían los reclutadores cuando me había. Yo le dije, oiga, comienza a estar aquí, pero por favor, yo ya me vi en su compañía. Y entonces le daba un abrazo. Lo que yo quería en ese momento era tratar de ser muy, muy afectiva. Quería tratar de demostrarle que realmente quiero estar en ese trabajo, que realmente era un área de oportunidad para mí, que yo podía contribuirle, que podía crecer en ese lugar. Yo intentaba hacer, y lo hice una, dos, tres, cuatro veces, claro, hasta que un reputador con toda la conversa me dijo, oiga, esto estaba un poco extraño, ¿no? Como que, ¿será como que quieres un café o algo? No, 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 o sea, está un poco raro. Chicos, por favor, como candidatos hay que ser muy cuidadosos de ir transmitiendo esa imagen. Por eso es importante, ojo, que desde que hacemos un currículum, desde que nos preparamos para la entrevista, desde que estamos viendo a los reclutadores, es muy importante entender cómo voy a hablar de lo que he conseguido en mi vida ahora. ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Qué voy a hacer? Lo que, de alguna manera, con estos ejemplos lo que les quiero decir es que esta información, no importa si tienen 22 años, no importa si tienen 35 años o si tienen 50 años, a lo largo de su vida van a tener que ir haciendo una venta de su perfil y van a tener que tener muy identificado qué pasa con las fortalezas, qué pasa con las debilidades y cómo no convertirse. Y bueno, pues, uno imagínese si va por la vida regalando leyes a todo el mundo. Yo solamente lo he visto aquí en el centro con mi cartelito y claro que los he abrazado. Pero en términos laborales tenemos que habernos muy profesionales y no recurrir precisamente o no ponernos nerviosos porque no sabemos exactamente cómo hablar de nosotros mismos. El primer paso es hacer el currículum y si me ayudan con la siguiente, porque voy a acabar con la parte del currículum. Una más. Pero lo que sigue a ese currículum es saber una venta más fácil, hacer una venta muy adecuada. ¿Cuánto dedica el reclutador a ver este documento? Un minuto más de 25 o 40 segundos. ¿Quién está con la fecha que dedica? Un minuto. Le repito bien. O revisa, también puede ser que el reclutador diga, bueno, bueno, ya tengo yo en mente algunas vacantes que son ocultas y que no salen de nada. Tienen que hacer palabras calar de claves, chicos. La redacción del currículum y luego cuando vayan a hacer la entrevista, muy importante que tengan en mente, sumen la número 320, y ya se acuerdan de 320. 20 segundos del reclutador para estar revisando el currículum y se tienen que distinguir de 299 candidatos. Y eso es muy importante en el momento que está pensando como redente del documento. La que sigue, por favor. Estos son algunos ejemplos, chicos, para redactar un currículum. Aquí les pongo diferentes puntas y les parece mejor una o la otra. Pero sí creo que es importante ustedes lean. Bueno, leanla y me dicen cuál es la mejor opción. ¿Qué les parece? Hacía una lecturita rápida. Buenos días, mi subacante. Tengo experiencia en las soluciones que solicitan. Eso es muy común. Hola, buenos días. Trabajé en X áreas y me he destacado por X resultados. Esa es otra opción. La primera, buenos días, en mi currículum. Tengo gran interés en ser parte de su empresa. ¿Cuál de estas tres creen que es la más... la más eléctona? ¿La veis? ¿Quién dice que la ve? ¿Muy bien? ¿Ok? ¿Y quién dice que la sé? Bueno, la serie es la más... desde mi perspectiva y la experiencia que veo con los candidatos. Es justamente la más atractiva porque estamos hablando de que estuvo en ciertas áreas y destacado en ciertos trabajos. Lo único por ahí es que tiene faltas de autorregulación. Entonces, chicos, la sé tiene por ahí falta de acento. ¿Qué les quiero decir, chicos? Que un reclutador dedica poco tiempo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que redactamos los currículums. Ver por ahí de repente... Para la gente que está en comunicación, a lo mejor no va a haber mucho problema en estar checando ortografía y en estar viendo esas cosas. Pero sí es bueno que su currículum lo puedan compartir con alguien más y que se los revise. Que lo vean, que vean que está realmente bien redactado, que es súper vendible. Que en ese currículum estamos mostrando realmente lo mejor de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Estas son formas para redactar un mail. Como yo les decía, hay que dejar de pensar en esta parte de quien corresponda para ponerle un nombre y un apellido y después empezar a hablar de nuestros resultados. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Una más? ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los cinco y ahorita? Ahorita ustedes me van a platicar un poco de su experiencia con esto. Pero, ¿cuáles son las cinco cosas que es lo mejor tratar cuando presentas tu currículum? La primera, aquí alguien me menciona un objetivo. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Gabriela. Objetivo. Y hagan de cuenta que ahorita están presentando el currículum para... Que mañana lo van a enviar y van a buscar un trabajo. ¿Qué pasa? ¿Tengo que incluir o no tengo que incluir un objetivo? En mi caso, yo no lo veo indispensable. Les diría que en ocasiones sí. Si se trata, sobre todo, de candidatos jóvenes, no lo veo tan importante si es un candidato experimentado. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que a veces nos estresa muchísimo el currículum. ¿A poco no? Imagínense una tarde preparando el currículum y ¿qué hacen? Híjole, le voy a hablar a mi novia, mi novia ya lo adaptó uno y le quedó bien bonito. Yo vi que hasta le puso favoritos que me pase el currículum y lo copio. O le hablan al amigo. O ¿cuántos de ustedes han bajado un currículum en Internet? ¿Ha buscado alguna línea también? ¿No? Bueno. En Internet hay bastante buenas herramientas para buscar un currículum para claro, para poder darte una idea de lo que puede haber, de cómo puedes llenarlo, cómo puedes ir cubriendo cada espacio. El único problema es que a veces, cuando redactamos de esa manera el currículum, se queda de una forma muy generalizada y no alcanzas exactamente a hacer una personalización de este argumento. Entonces, no tienen nada de malo que nos presten un currículum para guiarnos, pero sí es muy importante que tenga su toque. Y en eso está la parte de incluir o no, o un objetivo. Para mí, les digo, no es tan indispensable, pero pueden hacerlo si buscan destacar una cualidad profesional. Chicos, en el currículum de Internet sí es muy importante. Ay, sí, les diría, cuando ustedes se sienten con el reclutador, véanlo, los ojos, abracen como yo, en el brazo de Germán Cámara. No den ese abrazo, pero sí es muy importante que el currículum sea muy, pero muy breve. Que lo pongan a diapas, siempre les digo, ¿cuánto creen que debe ser la extensión y darme un currículum? ¿Una cuartilla? ¿Dos cuartillas? ¿Tres cuartillas? Bueno, les prometo de verdad, y no les estoy muy pronto, que recibo currículums de cinco cuartillas. Y entonces, pues ya se imaginarán que yo a la primera ya no sabía para dónde hacerme. Porque además, el problema es que sin esas cinco cuartillas hubiera información que realmente jala mi atención, y que en ese momento quiero decir, bueno, esta persona trae esta experiencia, ahora le dedico un poco más de tiempo y lo sigo leyendo. Pero un currículum de máximo cuartilla no hay. Ahí tienen que saber hacer una venta muy profesional, una venta muy sexy. Ahí me tienen que decir por qué, cuánto puedo empezar en este trabajo, qué es lo que puedo contribuir. Tiene de verdad que ser un documento muy específico, me irás con la siguiente. Y eso implica ser selectivo con los datos, chicos. A veces, por supuesto, si no tenemos mucha experiencia, da mucha tentación y quiere, y entonces dice a uno, bueno, lo lleno de todas las escuelas donde pasa algo. Y escribo cada puesto en el que he estado con ocho, nueve, diez líneas. Entonces, ¿qué van haciendo? Que van aumentando el currículum, pero no resulta realmente selectivo. Una versión para todos, esto es lo que yo les decía. Hay que tratar de generalizar este documento. Sí es bueno que le pidan a un amigo, que pidan el de la novia y todo, pero tiene que ser un documento que les destaque, que los venga adecuadamente. No va a ser una versión única. Además, esto es algo que me pasa. ¿Cuáles son? A ver, chicos, si yo les pregunto las empresas de sus sueños. Díganme algunos nombres. ¿Cuál es el lugar ideal para trabajar? Google, ¿cuál otro? ¿Cuál? Oye, pero si ya vas de fantasía, ahorita aquí yo me hiciera con tu imagen, y te dijera, escoge entre... Déjame pensar. Entre Google, entre Microsoft, entre ¿cuál te gustaría? ¿Cuál era con la escuela que tú soñabas? Sony, ¿cuál? A ver, ¿cuál, cuál? Microsoft, ya me van a empezar a vender, claro, sí, tipo, algunas empresas un poco. Pero ustedes, ¿cuál? Coca-Cola, Femsa, ¿qué más? ¿Cuáles son comunas empresas de sus sueños? A los más jóvenes, por ejemplo, ¿por acá me decías que estudiabas algo tecnológico? ¿Cuál es la que te ayudan? ¿No te gustaría trabajar? Apple, Apple, ¿qué más? Con artistas no les gustaría tu hablar. Andrea, ¿cuál? ¿Y esas empresas se les hace que sean igualitas, que son parecidas? No, son empresas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces llega el Curriculum, quien corresponda a todas esas empresas. Una misma versión del Curriculum se utilizó para Andrea, para Apple, para Google, para Microsoft. Para todas las empresas se envió una misma diciendo, yo trabajé de tal año a tal año en este lugar y estuve en tal y tal puesto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ese Curriculum, de nuevo, no está nada personalizado, no tiene ninguna fuerza. Yo lo veo y digo, híjole, pues como que este Curriculum le pudo haber llegado al Señor Steam, pudo haber llegado a ZAMOS, pudo haber ido a otro lugar. Pero realmente esta persona sabe qué hago yo en la empresa, sabe cuál es mi objetivo, sabe cuál es... Toda esa información tiene que venir muy reflejada en su Curriculum. Por eso es importante no tener una versión generalizada, sino por cada puesta que ustedes están aplicando, tratar de tener una versión diferente del Curriculum. Bueno, ¿me ayudas con la que sigue, por favor? ¿Qué tanto es una palabra? Bueno, esto es lo que comentábamos, chicos. En el Curriculum cada palabra debe de estar ganándose un lugar. Hay poco espacio, tenemos una cuartilla, una cuartilla y media. Entonces sí es importante que al momento de escribirlo, seleccionemos muy bien los datos que van a ir. Que no nos extendamos en información, que no le va a aportar nada al reclutador, que no le va a hacer... Además que a usted no les va a aportar ningún punto, sino que los va a dejar como ese candidato número 890. Una más, por favor. Una más. Esto es el quinto punto, ¿no? ¿Qué pasa con la experiencia? Yo aquí les preguntaba que si era importante poner experiencia en el Curriculum o si era importante hablar de resultados. Coincidimos en los dos. Yo les dije que en efecto los tres son muy importantes. Y hay razón para hablar de la experiencia, pero es mucho más importante demostrar cómo llegaste a esa experiencia. Es muy importante hablar en una frase cómo lo hice, cómo llegué a este resultado. ¿Hay alguien del área de ventas aquí? Chicos, para ustedes, por ejemplo, ¿les interesaría ver un Curriculum donde digan, ¿aumenté el porcentaje de ventas en esta área en un tanto por ciento? Sí. ¿Sí les interesaría? ¿O les daría igual que tuvieras el cartón? No, 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 no. ¿A ti sí te interesaría? Bueno, con gracias, sí. ¿Tú ves un Curriculum locones? En ocasiones, digo, hace mucho que no, uno puede, si pongo resultados o más en ventas, si se dan, cuéntame si tienes un nuevo experimento en crecimiento en el periodo que estuviste elaborando. Ok. Ahorita vamos a platicar un poco de ese tema casi para cerrar, de qué pasa, porque para el área de ventas a lo mejor es muy sencillo poner un porcentaje. Para el área de tecnología no va a ser tan sencillo a lo mejor ubicar un porcentaje de resultados, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que lograr que nuestro público mire nuestra entrevista, hablemos de resultados y de cómo llegamos a esos resultados. Mentiras piadosas. Chicos, ¿quién aquí ha mentido en su Curriculum? Un honesto que ahorita voy a platicar con él. ¿Quién más ha mentido en el Curriculum? No pasa nada. Yo también mentí en mi Curriculum. Y miren, me lo digo ahora, ¿viste? O sea, que algo uno va a aprender. Nada más, mentir puede ser desde muchas formas. Las más comunes que yo veo, el porcentaje de idiomas, los idiomas es algo común. Luego, por ahí, de repente, un curso, un diplomado me lo cambian a maestría, y una maestría me lo cambian a un doctorado. Y cuando yo me pongo a platicar, dijo, estoy frente a un doctor joven, además. Entonces, empiezo yo a sacar cuentas y digo, bueno, esta persona empezó a trabajar cuando tendría unos 11 años. Porque ya para estar en un nivel de doctorado y así, pero bueno, él dice que es un doctor, voy a pensar que estoy frente a un genio. Y entonces, hacía la entrevista. Cambiamos los grados, cambiamos los años. Además, estuve en una empresa como que dos meses y dos años no están lo mismo. Estuve por una empresa dos años. No, de verdad, mira, y además, a mí me enseñaron aquí, crezcan esta función, y yo ahora hago esto diferente, y tuve a ocho jefes en este puesto. Y cuando los reclutadores empiezan a sacar una cuenta, mi hermano me dejaba mentir. Cuando empiezas a sacar una cuenta, ¿de cuánto tiempo estuvo la persona? O ya de repente vas viendo los puestos y dices, híjole, no, no me puedo. Entonces, entre este año y entre este otro año estuviste acá, pero también acá. Y me dicen, no, bueno, es que yo trabajo independiente. Ahora, por ahí hubiéramos empezado. Él es un trabajador independiente. Ni siquiera tendrías que estar haciendo un currículum cronológico de fechas. Podrías estar haciendo otro tipo de currículum donde no tú tengas que meter tanto en las fechas y puedas saber de tu experiencia sin que tengas al contador contando. Pero no te veo mucho de este tipo de cosas. Años trabajados, los idiomas, los programas, ¿no? ¿Qué? Aquí en tecnología, tu tecnología. Hay algunos currículums y tú no me dejarás mentir porque seguro que es este currículum. Me ponen las siglas de los programas en los que tienen una certificación. Y crean mis chicos que a veces uno regresa el currículum y dice, esta persona tiene experiencia, pero ¿qué significan estas siglas? No, me siento así de plano como, híjole, no, qué mal estoy aquí. Tendría que leer más sobre tecnología y tecnología para ver exactamente qué está capacita esta persona. ¿Qué hacemos con esto? ¿Recuerdan que el reclutador le dedica más o menos entre 25 y 40 segundos? Que si llenamos el currículum de cifras, de, de, perdónenme, de algunas siglas que no se entienden, ¿qué estoy diciendo? Estoy distrayendo al reclutador, le estoy quitando tiempo, se va a alcanzar y va a mandar mi currículum a la pérdida. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más claro en este documento de manera que no confundamos a la persona. Una más, por favor. ¿Tenemos dudas en qué destacar en el currículum? Bueno, yo lo que siempre recomiendo a los candidatos es responder a las siguientes preguntas, una más. Una más, para que veamos nuestras post-its, una más. ¿Por qué, perdóname, una menos? ¿Por qué sobresaliste en tu último empleo? ¿Algunas de las ideas que tú llegaste a sugerir se desarrollaban en la empresa? ¿O recibiste algún reconocimiento especial? Siempre es difícil empezar a poner exactamente cuál es mi fortaleza, cuál es mi habilidad. Y eso cuesta mucho trabajo a veces identificar. Entonces, siempre le digo a los candidatos que piensen en estas tres preguntas y que a partir de ello puedan sacar una característica que puedan incluir en ese currículum y de la cual puedan hablar después en un entrevista. Una más. ¿Se acuerdan, chicos, que Mike y Germán nos dijo, las competencias. Tengo que ver cuáles son las competencias para el puesto. Aquí les puso unos ejemplos que son muy, muy rápidos, pero de cómo podemos hablar de para qué somos buenos. Tú me platicabas hace ratito que eres muy entrón en el trabajo, ¿cierto? La próxima vez que alguien te pregunte qué significa ser entrón en el trabajo, tú le puedes sacar algunas de estas características. Yo a veces les pregunto a mis candidatos y les digo, ¿Para qué eres bueno? Y me dicen, soy excelente trabajando en equipo. Y les digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo trabajas en equipo? ¿Cómo trabajan ustedes en equipo, chicos? Por ejemplo, los universitarios. Cuando van a hacer un trabajo en equipo, que así generalmente se juntan dos, tres, cuatro, se pelean una noche antes porque a uno ya le faltó una parte y luego el otro último, ¿qué tal? ¿No? Pues acá me están diciendo que no. Pero poco no. ¿No se acuerdan de esos trabajos de la escuela? Todos somos amigos. Todos somos brothers y sisters. Nos juntamos y no a que tú me caes. Mira, yo ya te vi a ti para que te pares exponerlo. Yo soy la que escribo rápido. Yo soy el que mejor investiga. Aquí empezamos a distribuirnos los papeles. ¿Y qué pasó un día antes? Ya están con un Red Bull y con una espirina y no acaban y le faltó una parte a uno y le faltó con uno. Cuando ustedes lleguen a su próxima entrevista de trabajo, les preguntan, ¿qué significa trabajar en equipo? Le tienen que explicar exactamente al reclutador. Yo soy el mero mero de este equipo para que cuando la bomba explota, yo los puse a todos de buen humor. Logré que trabajaran por el mismo objetivo y logramos hacer una presentación al día siguiente. Es muy importante, chicos, y cuando ustedes están frente a un empleador, den esos ejemplos. Cuando hablamos de dar resultados y de dar ejemplos, que le expliquen muy bien por qué son los menos buenos en ser obstinados o en trabajar en equipo o en hablar o medio de mantienen. ¿Qué tal negación de por qué van las cosas? ¿Qué pasa cuando hablamos de trabajo en equipo? Bueno, tendrían que estar explicando cómo se distribuye una tonelada, qué tal se escuchar a los demás, qué tal se dar una opinión, cómo logro coordinar el equipo de trabajo. ¿No les ha pasado que de repente en el propio equipo o en el propio trabajo que están haciendo, está orientando su punto de vista y ya están así como, que ya acabe. La neta ya es que yo ya tengo el sueño y ya se lo repitió como tres veces y entonces yo ya me quiero ir porque ya tengo que llegar al accidente, ya me quiero. Saber escuchar es algo que ustedes pueden estar explotando muy bien en una entrevista de trabajo y decir, mira, yo soy buenísima para saber escuchar a los demás. Me enchuté en mi escuela, en mi trabajo he hecho esto y siempre he tenido la competencia de saber escuchar a los menos a la persona. ¿Y a poco esa característica no se escucha un poquito diferente? Yo, a ver, hay candidatos que pocas veces me dicen, soy excelente para escuchar y soy excelente para saber dar una respuesta inmediata. Y créanme que los reclutadores están esperando ese tipo de respuestas, un poco más a veces de ser perfeccionalista, de ser puntual. Esto es algo, chicos, que, oye, dime una característica. Yo, al día es para las cinco, estoy contigo. Soy muy importante, al día es para las nueve. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el reclutador? Bueno, si está padre, pero se supone que tú vas a llegar ya a la futura de tu trabajo, ¿no? Entonces, nos envían los currículums y en el recuadrito este famoso que les digo que a la otra vez se le pone un diseño, una nuevecita, un color y todo. Pero, ¿dónde están las fortalezas? Soy puntual, me encanta llevarme bien con todo el mundo. Yo digo, híjole, ¿qué problema va a ser si no se lleva bien con todo el mundo? ¿Para qué quiero yo contratar a una persona que va a ser un poco conflictiva? Entonces, veamos la manera de ser muy diferente. ¿La que sigue, por favor? ¿Una más? Hay gente que me dice, hay candidatos que me dicen, yo soy buenísima comunicando. ¿Qué creen que sea bueno? Comunicación. ¿Quién es aquí de comunicación? ¿Qué significa ser bueno para comunicar? ¿Explosarse con claridad? ¿Por allá? Tenía la capacidad de elegir las cosas con tacto y decirlo objetivamente. Yo te quiero. Si me hace que tú me vas a llevar una tarjetita, me gustó esa definición. A veces estamos con los candidatos y me dicen, es que quiero, yo soy, tú, ponme en el área donde me pongas, yo soy excelente comunicante. Es que tú, ni periódico, ni mural vas a necesitar. Tú a mí, dame la información y yo me encargaré que toda la empresa se te dé las cosas. Ahí me da un poco de miedo y que la verdad no sé si va a ser radio pasillo o va a ser muy acertada y comunicante. Pero si queremos vender adecuadamente una característica de comunicación, pues justo vamos a tener que saber hablar de cómo negociar un conflicto, de cómo resolverlo, de cómo dar y recibir retroalimentación a la gente adecuadamente. O sea, si a mí esta persona viene y me dijo esto que tenía un problema que ya estaba harta de empresa, ¿qué fue lo que le respondí? O lo deje que estuviera abandonada más así y no le dije nada. Esas son cosas que nos pueden hacer diferentes como candidatos. Hablar eficazmente en público argumentar una idea. ¿Qué pasa si yo soy una...? ¿De qué escuela eres? ¿De qué universidad eres? De... Ajá. Fesa Catán. Bueno, ¿qué pasa si yo soy tu empleador? Y digo, ay, no, es que esa gente es Fesa Catán. No, nada. No, no, no. Yo he tenido unas experiencias con ellos. A mí me gusta que vengan de Cien Universitario. O me gusta que vengan de Galón. Pues sí, sí, ya sé que eres de comunicación, pero los meros, meros, prototeros somos de Galón. Imagínate que yo te digo eso, aparte que me veías un poco raro como ahorita. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo me alimentarías a algo diferente? Bueno, yo pondría el... este... revisar discapacidad, revisar mi experiencia y en base a eso que hay en cambio no me calificas en base a un estereotipo. Bueno, justo cuando empezamos la presentación hablábamos de esto que pasa en la vida real y en la vida laboral. Hay estereotipos y hay personas que pueden llegar a una consultación a través de esta varía que les gusta mucho que la persona va a ver a determinadas escuelas o a determinadas cosas. Entonces tenemos que tener una argumentación lógica y una argumentación clara ¿para qué? Para decirle al empleador si soy el más indicado pero que no suene como estoy regañado. Eso va a ser muy importante. Una más, por favor. Una más. Imagen personal. Hace ratito, chicos, hacíamos... Ah, hice el ejemplo con Germán de este abrazo tal caluroso. ¿Qué pasa? Que a veces los candidatos miembros además me preguntan mucho oye, mañana tengo una entrevista. ¿Cómo voy vestir? ¿Llevo corbato o no llevo corbato? ¿Llevo traje, el blanco, el sangre y los zapatos de qué color? Y las mujeres oye, si el vestido va un poquito arriba de la rodilla no estaré mandando otra señal. Y me llevo el collar y la uña tiene que ser así. Y entonces pensamos que la imagen personal únicamente se refiere a cómo voy a ir vestir y cómo y los accesorios que voy a llevar y todo esto. Pero en imagen personal cuando estamos teniendo una entrevista con el empleador, él va a valorar desde la facilidad de palabra, va a valorar cómo nos presentamos, va a valorar también la manera en que tenemos inclusive de despedirnos o que estamos llevando la conversación. ¿Cómo te llamaste? Gerardo. Gerardo, ¿qué pasa si yo llego y te hago así? Mira. Te digo, hola Gerardo. Y le doy un apretón de manos que lo deje sin circulación y ya sé. Y aparte de todo, yo soy un candidato varón y traigo el nudo de la corbata de manera que parece que le falta la respiración. No, ¿no les ha pasado eso? Lo ven y dicen, híjole, tráiganle un vasito de agua a este candidato porque va a morir. Va a caer frente a mí sin haberme explicado por qué es un candidato sexy. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de imagen personal? Que esto es uno de los capítulos justamente que está en el libro, que es imagen personal. Hablamos de currículum, hablamos de entrevista, hablamos de imagen personal. Pero sí es muy importante y les recomiendo a mi gusto que no se quede nada más en la parte de cómo tengo que investir. Es muy importante cómo me desempeño en la entrevista, es importante cómo lo saludo, es importante cómo lo giro a los ojos, es importante si le arrebato la palabra o si lo dejo que hable, porque más de repente yo le digo a Gerardo, Gerardo, cuéntame cómo ha sido tu experiencia profesional. Y Gerardo, un hombre de muchas palabras, en ese momento decide hacer un monólogo conmigo. Empieza, no mira, porque sí, porque yo cuando estuve y pasé por aquí y creciéndolos rápidamente. No, no, tú en el puesto que me pongas me verás dándote resultados en menos y lo haré así y me moveré de esta manera y tal. ¿Y qué pasa con que ya no me dejaron el Gerardo? Pues Gerardo hizo un monólogo que le quedó digno de un video, pero entonces cuando terminamos digo, bueno, te cuento tantito del puesto, me dejas que te cuente más o menos tú y yo por qué tenés por lo que tenés por lo que tenés ese objetivo. Entonces, esos son los errores en los que se suele también caer mucho en las entrevistas de trabajo. No prestamos atención a pequeños detalles y nos atropellamos un poquito, es que hoy le quitamos la palabra, no lo dejamos hablar, pero de repente llega el momento que a mí me encanta en una entrevista. ¿Tienen alguna pregunta sobre un puesto? Tan, 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 ¿qué pasa? Que se hace un brillo aquí atrás y un signo de interrogación y un silencio y parece que en ese momento les dije yo oye, no sé, es que no me disto a ti, ¿qué pasa? Y eso ya es como que no, entonces la gente se queda callada cuando esos cinco minutos que ustedes tienen en una entrevista son cruciales para destacarse, para hacer alguna pregunta que tenga que ver con el puesto, para en ese momento sacar todas las dudas que puedan tener sobre una posible contratación y de repente se me quedan así calladitos y yo digo, híjole, pero de verdad que así una exposición. Entonces hay otros que aparten y dicen, no, bueno, yo es que no es por nada, pero tengo 40 años haciendo este trabajo. Así que si no impresiona a este chavito, la verdad es que tú sí lo dejas sin palabras, ¿no? y entonces termina la entrevista y ya ni el candidato pudo sacar dudas ni pudo, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé qué le preguntarían a usted, es que le preguntarían a usted a un preguntado. Ah, sí, va a pedir, por ejemplo. para saber si es más característica de un probable candidato, pero yo me he dado cuenta que lamentablemente esos reclutadores nos contratan a una empresa de cierta actividad y ellas no son respetadas en esa actividad. Pues en la tienda va específicamente ¿de qué áreas? De la licenciatura de derecho, pero no derecho. Y por ejemplo, si este fuera un grupo de abogados especializados en industria periódica, por ejemplo, ¿qué me preguntan? Ok. Si se puede gastar mucho en la entrevista. Bueno, independientemente de las aspiraciones en el impuesto y el sueldo, diría si actualmente algún tratado internacional me ofrece alguna garantía de viaje en una integridad en algún país que tenga conflicto. No sé, todo eso es posible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu perfil que te ha contratado? A ver, estábamos en llegar a hacer a ver, es que el ejemplo que ella menciona es muy interesante. En realidad, lo que ella quiso hacer es estar muy conectada con la industria, preguntó algo que era relacionado con el trabajo, con el sector y tal. Es importante que aprovechemos esos minutos para sacar, para realmente ilusirnos y si es nuestro momento, ahí sí tenemos que brillar, ya que tenemos que tener unas preguntas a la vez y tener las preguntas y también saber cómo las vamos a contestar. Yo, por ejemplo, de ahí en la vez les pregunto aquí, si yo te pregunto en este momento ¿cuál es tu nombre? Miguel, ¿cuánto vales tú? ¿Qué me dirías? No, pero en una cantidad, ponte un precio. 100%. Hombre, quiero que me digas 15, 20, 50 mil pesos, o 100 mil pesos, ¿cuánto crees que vales? Bueno, 100 mil pesos. Vale, sí. ¿Quién vale acá un millón? Todos pueden valer un millón. 15, 20 mil, 2 millones. Chicos, es muy importante que tengamos en mente cuál es el precio de nuestro talento. Es cierto que a veces, dependiendo del mercado y dependiendo de muchas otras circunstancias, no nos van a ver, o nos podemos ver un poco sobreventidos o no tenemos una expectativa muy grande del mercado, o a veces la misma empresa está castigando ese puesto y no lo está pagando como lo debería pagar. Pero sí es muy importante, lo veo con los candidatos jóvenes, que de repente les preguntamos, oye, ¿y más o menos cuánto salarialmente es tu intención? ¿Cuánto quieres percibir? Y por. Y se hace un silencio así en orden porque creemos que como candidatos jóvenes no tenemos un precio y no podemos llegar a que claro que lo tienen y claro que además pueden llegar a negociar un salario dependiendo de algunas características muy particulares que tengan de algunas competencias muy particulares pueden llegar a otra negociación. Entonces, rápidamente esto, con imagen personal, modales de la empresa, recuerdo yo un candidato, chicos, y no, les voy a mentir, platicó conmigo todo el tiempo que estuvo platicando con él, tenía una pluma, una pluma, y todo el tiempo hacía una mesa y esto fue lo que pasó. Yo dije, no, no, cuidado porque la próxima te cae en el ojo. Le hago una pregunta más y me la ahorita a mi parte del ojo. Modales con la empresa, es cierto que tú estás nervioso, que estás enfrentando una entrevista, que te gusta mucho ese trabajo, hay que cuidar este tipo de conductas que tenemos dentro de este trabajo. Y finalmente, eficiencia personal. A mí este me encanta porque es algo que me pone muchísimo también en los currículums. Soy muy eficiente desde la perspectiva personal. Y entonces, llego con el candidato, anda, me voy a sacar y te le digo, ¿qué es para ti ser eficiente personal? Y aquí la gente me puede decir, yo soy muy obstinado, yo llego hasta que no acabe mi trabajo, hasta ese momento y aunque a mí me saquen a las 2 de la mañana de la empresa, pues más bien la eficiencia personal tiene que ver con el manejo eficiente de tu tiempo, si de repente no te quedamos hasta las 3 de la mañana en la oficina, cómo resuelvo los problemas, cómo planeo las tareas, qué disposición tengo para tener otras cosas. De todo eso podemos estar hablando en una entrevista de trabajo. Y de verdad que nos va a ser muy diferentes. Una más. Bueno, esto es para cerrar chicos porque por supuesto que me encantaría conocer su teléfono y a ti quedan un poco cómodos está yendo buscando trabajo. Pero hay que acordarnos de esto siempre. ¿Con quién estás contactado ahorita? ¿Con quién estás chateando? ¿A qué reunión fuiste? ¿Quién te está recomendando? ¿Quién sabe lo que les fueron para lo que les fueron? ¿Quién está haciendo toda esa labor de producción? ¿Por qué? Entonces es muy importante no solamente como currículum a veces inclusive no solamente como una buena entrevista. Es importante que quien nos conoce y quien nos pueda recomendar. En México eso es muy importante. México es un país que emplea por una recomendación de una manera muy importante. Entonces eso va a ser va a pesar el momento de buscar. Y bueno lo que yo les comentaba hace ratito no pierdan de vista el número 300. Ese es el promedio de personas que pueden aplicar por una sola vacante. Y además de esas 300 personas al menos 10% tienen un perfil parecido de suyo. Es decir al menos 10% son perfeccionistas al menos 10% son muy dedicados lo cual es muy bueno pero es muy importante que cuando estamos buscando esa oportunidad de trabajo entonces regreso la diferenciación. Al menos la empresa podrá tener sus vicios y podrá hacer como sea pero sí es importante que ustedes tengan esa parte. ¿Me ayudas con la siguiente? Y una sorrisita para que se me pongan contentos. Una más es lo que les comentaba ¿no? Conexión del cliente. ¿Cómo va tu red de amigos? Tanto en internet como física. ¿Qué ofreces para tu contratación? Es muy importante dejarla de empleador claro. ¿Cuáles son tus habilidades y cuáles son tus limitaciones? También esto es algo que yo a veces le digo al candidato oye este ¿te parece la entrada de las 7 a las 5 de la tarde? Sí. ¿Te gusta Santa Fe? Sí. ¿Pero a veces nos vas a salir a comer? Sí. ¿Pero también? Sí. A todos nos dicen que sí y es que de verdad él no no se los conozco hasta que les damos el examen. ¿Eras mamá? Sí, señora. No, no, no. Paralelo. Ya fui muy na'onde te dije que sí a todo pero no me castigues el salario de esta manera aquí es un nuevo tonto. ¿qué pasa? Los candidatos que dicen sí a todo causan desconfianza también. Entonces es importante que tengamos muy claro cuáles son habilidades cuáles son limitaciones y hay que ver que esto es como que voy a hacer que la entrevista elaborada a veces lo vemos como un interrogatorio lo vemos como ese momento en donde la persona me va a tener ahí sentado 15 o 20 minutos y voy a morir o sea no me voy a mover me voy a quedar así quimisito los ojos lo voy a estar viendo todo el tiempo y lo vemos como un interrogatorio que de verdad miren yo he visto candidatos que se fueron anulados y yo le digo no ya el estomago cancelen porque yo no llevo a la entrevista y me voy a que de verdad me da un estrés la entrevista pero por qué porque la entrevista la vemos como ese interrogatorio como ese lugar donde la voy a pasar mal como donde no me van a saber entender donde no voy a poder hablar porque además la otra persona es la que se impone todo el tiempo entonces las entrevistas de trabajo son un momento para comunicarse es un momento para decir yo estoy aquí soy el mejor soy atragivo soy esto y porque y demostra porque no eres entonces vean estos encuentros como un momento para comunicarse más que como un interrogatorio donde la otra parte es la única que tiene la razón o la única que puede imponer su voluntad en ese momento finalmente chicos los invito bueno además de que a ver todos estos consejos se contratan por ahí va a aparecer mi red social lo que se pongan en contacto conmigo que me escriban que cualquier duda que tengan sobre temas laborales me dan a saber y voy a estar encantada de estar platicando sobre este tema de contratación entonces con eso termino chicos me gustaría muchísimo ahora nada más escuchar algunas dudas que tengan sobre por aquí me dijeron varias personas yo estoy buscando trabajo cuéntame cómo les saí si los tienen restaurados así estaba bien en el mercado yo básicamente tengo una pregunta específicamente en tu experiencia profesional en qué aspecto desde el tratado normalmente todas las empresas son las empresas más importantes que siempre manejan filtros el primer filtro es el que reconsuman y a mí me gustaría saber cuáles son las características que visualizas en un posible candidato antes de que pase a su entrevista técnica es decir antes de que se evalúe el aspecto técnico qué características deseables tú visualizas en un posible candidato para que tanto fíjate que no es esto sin gracias tu nombre es Luis Antonio gracias Luis mucho gusto yo aquí creo que esto va a depender muchas veces de los filtros del reputador va a depender también de la posición que se trate pero para mí qué es lo más importante yo sí le doy un peso bastante fuerte en la parte de competencias personales sí me doy es cierto que me fijo en la parte técnica es cierto que me fijo que tengo tantos años de experiencia en el mercado y muchos reputadores lo hacen de esta manera además tengo dependiendo del puesto que se trate pero para mí un filtro valiosísimo es cómo te desempeñas desde el personal qué me puedes decir tú en tus otras competencias personales en el trabajo en el equipo o en la tolerancia en la frustración te voy a poner un ejemplo a veces que algunos candidatos porque la persona está excedida de trabajo o porque así lo decida el reputador se les hace esperar 10 o 15 o 20 o 25 minutos antes de que pase en una entrevista ¿qué pasa con algunos candidatos que se han levantado? no se levantan no, no se levantan así como ay no permiso ya no se levantan verdaderamente enojados y llegan y dicen ay no me veo como puede ser posible yo tengo 20 minutos aquí esperando pero mi tiempo es bajosísimo no solo el de ustedes y entonces el candidato se enoja mucho ¿por qué? pues porque por supuesto lo hicimos esperar un tiempo que es valioso para el que probablemente se tiene que ir a la entrevista de trabajo pero lo que se estaba haciendo era poniéndolo a prueba en una competencia específica entonces ¿a qué creo yo que está teniendo más relevancia además en darle peso es a cómo puedas demostrar competencias personales o competencias que estén tanto asociadas al puesto o como competencias que te van a encargar con tu propia personalidad ¿por qué? porque en algún momento cuando tú eres contratado por supuesto que va a ser muy importante cómo los resultados y con qué velocidad los saques pero también vas a ser una persona que probablemente vas a estar más de 8 horas en una organización entonces sí quiero saber cómo te puedes llevar con la gente aquí en el equipo quiero saber qué te molesta quiero saber con qué te sientes cómodo quiero saber cómo respondes a ciertos estímulos quiero saber cómo va a ser esta persona cuando la cosa se ponga fea en la organización o sea cuando se ponga ruda y yo te diga oye pero es que lo que tienes que quedar 3 horas más y nunca es significado lo que tú eres o sea 3 horas más haciendo lo mismo o quizá ya tu compañerita de al lado se enfermó y te vas a tener que quedar tú haciéndolo de ella quiero saber cómo va a ser tu respuesta en ese momento entonces yo creo que aquí me declara afirmar el rapidísimo es competencias personales pero además yo lo que voy a hacer es hacerte una batería de pruebas que no solo tenga que ver con la entrevista para ver qué realmente cumples con todo el perfil de impuesto pues mira depende pero sí creo que sobre todo en organizaciones grandes hay que garantizar que te llevas al mejor candidato entonces si se hacen pruebas económétricas dependiendo del puesto que se trate y listo que se hacen muchas pruebas en la ufología dependiendo de donde sea está la entrevista están las referencias personales entonces sí es un conjunto de cosas las que pueden hacer que continúes en el proceso pero te digo esto al punto acá lo que voy si no hay alguien más alguna pregunta ¿cómo les ha ido por acá? por acá ¿quién? 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 personas de recursos humanos de ciertas compañías publican vacantes donde obviamente son confidenciales ¿verdad? entonces a una vacante confidencial no le puedes mandar específicamente al tipo de persona del contrato etcétera etcétera y luego hay muchas veces que tengo la impresión de que únicamente están haciendo encuestas salariales para ver este qué tipo de pues de puesto están haciendo con cierto este quieren quieren saber más que nada cuál es el sueldo que puedes percibir etcétera etcétera entonces quería preguntarles José González gracias José bueno sí es cierto que hay un porcentaje importante de vacantes en el mercado que son esas vacantes ocultas hay algunas vacantes que tienen que yo las veo que de repente dicen oye necesito cubrir este puesto específico ya tengo a dos o tres personas que la verdad ya están muy tranquiladas por este puesto y en el museo hemos dado un poco para conocer estas cuestiones salariales pero también algunas veces lo hacen para así recibir algunos clínicos del bien en la empresa donde yo estoy en la posición a veces tienes a una o dos personas pero te quieres enviar el número de candidatos para presentar una terna entonces se abre en ese momento la vacante y aunque tenga personas a una o dos personas tú puedes en ese punto aplicar y digamos que puedes hacer el mismo proceso que los demás candidatos hay en algunas bolsas se trabajan más y en algunas bolsas se trabajan y no puedes aplicar de manera tan directa lo que yo te sugeriría en esos casos es que aderigues un poco más de la compañía sepas exactamente qué pasa con esa posición más en red social las dos físicos entonces alguien que trabajó ahí trata de aproximar a la empresa y ve cuáles son las posibilidades reales de que en esa vacante pueda entrar una persona que no sea alguien que ya está como perfilado en ese puesto trata de acercarte mucho más de un potencial y tal entero oye se está anunciando esta vacante o algo pero yo veo que en tanto el contacto yo sé qué significa esto que ya la verdad ya lo viste entre dos otras personas pide la mayor información que puedas para ver si es una vacante en la que un tema que valga la pena que tú sigas aplicando a esa vacante o dos que digas oye realmente me interesa mucho cómo me puedo acercar entonces ve si hay algún contacto que te pueda referir o buscas directamente al salario yo he visto con algunos candidatos que ellos se amaban por una conversación a la única mientras ya tienen tres y son los tres perfectos buscan a la persona tratan entrevistas y con ella o le mandan a la persona personal bueno es como pero son muy estudiantes y consiguen a la persona y le escriben y le dicen yo sé que tú tienes esta posición abierta y yo creo que te he notado pero cuando tú le dices yo soy el mero mal y te he notado si es muy importante que me se me explique por qué eres el mejor para el puesto tú estás de tantos aquí 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 están tantas cosas y tal y puedes tener una oportunidad de otra tú no veas que está complicado o sea que ya estás a la vacática y te he notado entonces que hagan todo lo posible por hacer que hagas una posición aunque pudieras ser una posición oculta o que ya tengan un personal aquí si va el mejor que me te he notado yo qué tal mi pregunta es qué tan recomendable es que por ejemplo cuando nosotros vamos a una entrevista mencionemos que estamos estudiando todavía un curso que por ejemplo me ha pasado a mí que yo digo estoy estudiando un curso de alguna hora no estoy estudiando inglés y bueno he visto que el reclutado como que dice ahí como que no no tiene este como sea un horario está disponible a la hora qué tan recomendable es mencionar eso en las entrevistas o cómo negociar la entrevista y tu nombre es Arturo para mí si es muy recomendable que hagas esa 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 especificación de lo que tengas porque me va a permitir a mí como tener una idea de cuánto puedo disponer de tu tiempo precisamente pero creo que aquí la clave es cómo le explicas a esa persona que estás en eso a lo mejor estás en tus clases de inglés no me voy a conocer y le puedes decir oye yo sé porque lo he visto con algunos candidatos que se han pasado yo voy a poner este conocimiento en inglés a disposición de la empresa portátil o sé que está vacante en algún momento va a necesitar de cierto conocimiento de inglés y a mí me interesa por eso concluir mis estudios estoy en tal momento y si quieres lo que puedas hacer es que llego un poco más tarde pero trato de cubrirte después de este tiempo con esta naturaleza ¿no? mira ahí la verdad es que depende un poco de las empresas hay empresas que son flexibles para estas situaciones porque se entiende que forma parte de la capacitación del empleado o como de ese deseado del empleado en tu determinada hay empresas que son muy ser ofensibles para ese tipo de cosas y que inclusive ven un poco más que el empleado o se salga antes o llegan después o haga ese tipo de cosas por eso es muy importante que cuando tú te acerques a la oferta de trabajo intentes hacer un poquito de investigación de esa oferta de trabajo y que si tú ves que si en la entrevista la persona te está diciendo pero ya que no llegarías pero ¿y cuánto pagarías? pero ¿cuánto te pago? quiere decir que esa persona le está dando mucha importancia al tiempo así que en ese momento si tú crees que la persona está muy insistente en un sistema de cualquier tipo de evaluación me falta esto para terminar es importante que termine yo esto porque creo que va a ser un conocimiento que puedo tener a disposición de la empresa y dame chance nada más te estoy pidiendo esto para después poder repitirlo yo creo que si tú lo dices de manera de acción está en principio va a haber como una posibilidad de negocio si ves que no es muy flexible tú trata nada más de dejarlo y claro ¿por qué te digo esto? porque lo que tú no puedas lo que no digas al principio y no puedas dejar tan negociado al principio y no tanto falta trabajo después va a ser difícil o sea si tú dices no pues esto me lo cae yo para que me encontrara que me importa y luego tú entras y el primer día de trabajo les caes con la bomba y les dices oye ¿qué creen? yo es que me tengo que ir a las tres un poco porque no me dije por eso no puse entonces la persona así que era así de bueno ¿qué pasó? quedamos al principio cuando le pregunté que si tenía dudas de impuesto no me preguntó nada ya era ese momento en el que tú tienes que dar con este tipo de impuestos yo siempre creo que conocimiento es algo que tú puedes poner a favor de la empresa y tienes que decirlo a cualquier otro chicos pues creo que no está la última pregunta no se me ha dado la oportunidad de trabajar en algún lado por los cuidados extremos que me han tenido la familia en otros lados pues no te puedes desarrollar porque ve tienes este problema y no puedes sacar o a lo mejor no lo entiendes no lo haces si no te vas a tardar no podemos esperar todo ese tiempo para decirte explicarte para hacer esto entonces igual como típico ¿no? la experiencia digo bueno yo no tengo experiencia así amplia como otras personas yo nada más he tenido dos trabajos han sido mínimos uno fue una una temporada en servicio venta de libros escolares pero temporales y tenía confianza en mi la señora lo que pasa es que lo decía en otros lugares donde ya no te puedo emplear porque necesito un ritmo más rápido y tú te tardas más entonces luego también dicen ay no si estás ahí chica no sabes no tienes conocimientos y todo no la haces no lo vas a entender yo digo bueno a lo mejor yo no te sé bien las cosas pero si estás en una forma en una disposición que tú me puedas y me quieras enseñar yo estoy accesible yo estoy disponible yo estoy disponible a lo que te pueda y tengo la manera de ayudarte tú que haces necesitas si tú te ofreces conmigo o accedes conmigo a enseñarme yo con mucho gusto lo hago solamente que quizás me cueste un poco más de trabajo pero eso en parte ha sido impedimento para que igual consiga un empleo obviamente si no has tenido esos momentos no has pasado por por eso muchas gracias a ver que 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 sugeriría yo aquí yo creo que es importante no no todas las empresas en México lo hacen no todas lo tienen pero hay algunas compañías que dan apoyo y y contratan además a las personas que que dicen o que comentan es que mira tengo esta especie de pack que me ha dado así este detallito pero yo quiero trabajar y quiero hacer y quiero hacer porque a veces no son empresas muy conocidas y no son trabajos muy conocidos hay algunos centros inclusive en México que están encargados de inclusive se me ocurre sentarse a platicar contigo y preguntarte cuál ha sido tu experiencia qué es lo que aunque sea poquita no importa que haya sido un solo trabajo o dos trabajos pero de sentarse a platicar contigo y te dicen qué te gustaría aprender por ejemplo y a la par con estos centros de los que yo te comento puedes ir desarrollando una característica una competencia diferente que tú misma puedes poner a disposición de tus empleadores yo aquí qué es lo que te sugeriría tratar de ubicar en todos estos espacios porque no es que que van a ser espacios que te van a permitir crecer aquí tú tienes un talento claro que lo tienes nada más que hay empresas que están mucho más capacitadas y más preparadas para explotar para sacar adelante ese talento pero lo primero que te diría y lo va a dar muy mucho con los campeonatos que pasan de los 45, 50, 55 años cada vez te dicen ni quién me va a querer o ya no me quieren o a dónde me muevo su talento es importante hay empresas que lo están buscando pero hay que hacer por ahí a lo mejor un trabajito para ubicar estas empresas que por un lado puedan dar esa oportunidad pero por otro lado siguen perdas de vista algunos centros que están dando una capacitación muy específica para que a lo mejor si tú me dices oye a mí me encanta la venta no, creo que puedo hacer una venta porque para mí por ponerte en el mundo yo creo que tus talentos son muchos pero por ponerte ese ejemplo quiero tratar de ser como mucho más movida y más activa para aprender las otras situaciones en público para las empiñame con la gente darle algún comentario entonces hay centros que de manera muy específica te pueden capacitar en esa carrera ya sea si vienden en la entrevista o lo que tú tengas les puedas decir bueno esto es lo que tengo en este momento pero aparte como me gusta mucho este trabajo me estoy entrenando en esta otra cuestión y no muchas muchas veces no sé ni siquiera cursos caros no tienes que pensar en hacer un gran desembolso económico y te puedes estar preparando una bocadita que gusta mucho pero no te desanimes sigue tú adelante porque tú eres la que te vas a enfergar de cerrar mi sonido y de decir te puedo contratar es de que si el mercado laboral mexicano no tiene las oportunidades sino siempre las oportunidades que se me llevan pero sí creo que si tú eres una persona como me parece entusiasta con ganas de trabajar de seguir adelante se te va a abrir una oportunidad de eso estoy segura y ahorita platicamos un poquito gracias ¿sabes? gracias 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 gracias